Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo otra reacción que me pidieron que hicieran Ustedes me dijeron que le hiciera una reacción a Slow Track Untitled Producido por Zombies Me dijeron que reaccionara a Slow Track antes Pero no me dijeron qué canción de Slow Track Así que por eso fue que tomó un tiempo de hacerla Pero otro comentario me dijo que hiciera esta canción de él Así que vamos a darle, vamos a ver qué tipo de es La Cypher Effect punto com, ok Yo, yo, Cypher Effect Slow Track Lima Perú está en el mapa Hola, yo soy un artista Pero no salgo en la revista Yo tengo objetivos en mi lista Y lo primero es que el Perú afuera exista Tú ve, por eso ve, es verdad, Perú ahora mismo en el mapa musical no está sonando mucho Pero yo veo que hay muchos artistas Entonces, por las recomendaciones que ustedes me han dado Yo veo que yo hay mucho talento en Perú y muchos artistas que se pueden pegar Y ahora que yo, aunque Perú se va a pegar Va a ver una canción de Perú que va a salir que el mundo entero la va a conocer Pero para eso va a pasar tiempo Y nada, es verdad lo que él dice Yo soy un artista que no sale en las revistas Pero cuando salga va a salir en grande Yo soy un artista Si, de esos que rapean en las pistas De los que no mienten y son realistas Veinticuatro, siete y ahora son especialistas Mano, no soy Tony Le digo la firma y no me sobra el money Si le meto el trap pero no soy Bad Bunny Y si esto funciona es porque yo me moví Siempre solo el lobby Y esto no es un hobby Suéltame una base que le doy de a Toby No lo digo yo, me lo dicen tus homies Cada que se juntan a sacar un COVID para quemar Me gusta como él está grabando en un lugar cómodo, tú sabes Tal vez en la sala de su casa, en algún lado Él puso el micrófono ahí y dijo vamos a darle, vamos a darle En mi boca es un espectáculo Me han dicho poseros pero no han sacado el cálculo De todos los años que tengo sacando temas y más Y más temas y más temas y tus temas suenan pal culo God damn, todo el movimiento está que se pelea Por toda la envidia que aquí nos rodea Vienen de la calle porque son bandidos pero no Esa es otra cosa también que yo he visto El país latino que está sonando más duro por todos lados Son los puertorriqueños y es porque ellos se ayudan En toda la canción que yo hace, tú ves que se ponen otros puertorriqueños Y se siguen subiendo Por eso es que ellos llegan tan lejos Pero en otros países como en República Dominicana Y yo no sé mucho de cómo está Perú Pero en República Dominicana los artistas se pelean mucho Y no se ayudan así Por eso es que están atrasados Y por eso es que en otros países como Puerto Rico Donde hay unición en los diferentes géneros Como el trap y el reggaeton Siempre se pegan bien Y es verdad lo que él dice Siempre hay pelea por todo tipo de música Porque hacer música no es fácil No es fácil No rapean Me matan de risa No saben en qué terreno pisan Yo camino lento pero seguro y juro que voy deprisa No como ustedes que no aterrizan Vayan pa' la misa Y récenle a sus santos Que les den algún talento Porque cualquiera improvisa Soy quien profetiza Que somos la próxima generación El día 3 Pero yo no sé a quién le está tirando Pero lo desbarató Que vaya pa' la iglesia Va por talento Que llegara lejos Ya se divisa Ya Esto es para los raperos Que se sienten más raperos Porque en la calle caminan con cuchillos Para que parezcan malos Porque sabe que ninguno tiene bolas Para jalar un gatillo Cada lírica que ponen en sus temas Solo son de que se llenan con dinero los bolsillos Con humildad se les va a los chiquillos Con un track de verdad los humillo Cada cosa que me dicen es mentira Pues tiran por la espalda pero los tengo en la mira Yo antes no mirábamos subir a la tarima Y ahora me quedara ver como se retiran Pues antes no parábamos a subir en la esquina Y ahora prendo los motores para quitarme de gira Puede que el día de mañana alcance lo que te imaginas Ya en la calle todos sepan como es que sales de Lima Veo como pasa el tiempo en el clock Me pego a la music y ustedes a drugs A lo malo en la calle dile fuck Yo lo hice y nadie me puso stop Quien me puede a mi contradecir Cuando digo que en la calle yo afilé mi flow Quien me puede a mi algo decir Con respecto a los años que le di al hip hop Ser de calle ser humilde Decir en la cara la firme Salir a la calle bacano pa'lante Y con fe como dice Majinbe No ser un cantante porque desde antes te piden bastante Que algo firme Si no que antes de morirte La calle ve a que creciste Cypher effect Slow track ma' peru este en el mapa Primo Yo 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 por todas las recomendaciones que me han dado. Ahora mismo veo que Perú sigue muy activo y también veo que algunas argentinos y gente de Argentina me están dejando comentarios también. Muchas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos para el próximo video. Hasta la próxima.